Música Con más días de descanso que el partido de ida, así que contentos, el equipo trabajó muy bien, también pudimos recuperar al 100% a Álvaro Acevedo y a Huito Droguet. Pedro está bien, preferimos no apurarnos con el caso de Pedro, pero ya podemos decir que tenemos a todos los jugadores en condiciones. Creo que está bueno el haber logrado el empate, si no hubiera sido... Vamos a una cancha complicada, conozco al rival, es un rival que nos entrega, de hecho, a los pocos días de haber jugado con nosotros, le ganó 4 a 1 de visitante de Antofagasta. Estamos hablando de un rival que es muy práctico, que sabe lo que hace, sabe lo que quiere y lo ejecuta bien. Vamos a tener un lindo desafío mañana. En sí, creo que tiene más que ver con el equipo. Sí escuché algunas declaraciones de los jugadores de la UD Conce que están un poco disconforme con el estado del campo de juego de Jumbel. Así que bueno, esperemos no tener una... Siempre estuvo bueno, siempre estuvo bueno. Cuando dicen que no está bueno, esperemos que no sea tan grave, que sea jugable por lo menos y que ayude un poco también el clima. Pero lo que más nos preocupa obviamente es el rival, es un rival que sabe manejar los tiempos, que no se desespera nunca, que juega los partidos hasta el final con mucha intensidad. Va a ser duro, va a ser duro, los conozco bien a los muchachos, sé lo que van a entregar y cómo van a defender esa camiseta. Pero confío plenamente en los nuestros, tengo confianza, tengo fe que vamos a sacar el partido adelante. Vamos a hacer algunas modificaciones, vamos a salir con el equipo que creemos que es el más competitivo. Los tiempos de recuperación fueron los correctos, así que vamos a salir con lo mejor. Esperamos actuar de buena forma y traernos la clasificación, eso es lo que vamos a buscar. Obviamente hay un Real Frente que viene haciendo las cosas bien, tiene un desgaste, pero frente a nosotros estuvo ganándonos y casi al borde de guiarse el partido, pero nosotros tuvimos reacción y pudimos empatar y dejar la llave abierta. Después ellos enfrentaron a Antofagasta y de visita le ganan o lo golean. Así que es un Real super complicado y que juega muy bien el fútbol, así que tanto como nosotros creo que va a querer clasificar y pasar la siguiente ronda. Yo creo que gana el que hace las mejores cosas, el que comete menos errores y el que está más concentrado. En este tipo de circunstancias los márgenes son muy escasos y el que, como te digo, esté mayormente concentrado durante ese partido y cometa menos errores es el que se lleva la llave. Poco juego, en este caso, es muy profundo y es muy certero en su llegada, por lo cual te convierte con facilidad porque tiene delanteros que lo hacen así. Gabriel está pasando un buen momento, en Tachurín es lo mismo y tiene gente que llega por fuera, así que es un Real super complicado en cuanto a aquello. Por todo lo que llega creo que es muy certero en ese sentido, así que es donde muchos de nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Creo que fue un golpe bastante duro el que te hayan ido ganando en un segundo tiempo, a través de dos llegadas, por el juego que estábamos mostrando. Creo que estábamos muy tranquilos en ese sentido y creo que, como dices tú, nos faltaba solamente el gol. Y es por eso que digo que ellos con poco hacen mucho, llegan y te convierten, así que ese es el cuidado que tenemos que tener porque es un equipo que, sobre todo en Jumbel, se hace fuerte y esperemos que en frente a nosotros no lo haga así.